Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Bueno, bien, y bien, y bien, o mal, y mal, y mal, ya como en el vídeo de ayer os anunciaba, la verdad es que el dominio de los mazos de, digamos, de turnos en el Strixhaven Championship del pasado fin de semana fue bastante aplastante. También os dije ayer, no creo que vayan a hacer prohibiciones, creo que esperaron un poquito de tiempo, pues cuán equivocado estaba que a la hora de la publicación del vídeo de ayer lanzaron un anuncio oficial, Wizards of the Coast, diciendo que iban a prohibir el Time Warp, es decir, la distorsión temporal en histórico, un mes apenas de haber salido. Era obvio que tarde o temprano estas cartas iban a empezar a caer, porque el archivo místico está repleto de cartas que están muy, muy, muy rotas y muy fuertes. Y de hecho, hasta ellos mismos lo comentan, tienen el punto de mira puesto sobre el Brainstorm, es decir, sobre la inspiración súbita. No hablan de más cartas en el artículo de Tomás, el artículo es público, lo podéis ver aquí. Hay un anuncio oficial de ayer por la noche, como os decía, justo a la hora de la publicación del vídeo de ayer. Yo estaba hablando, a lo mejor prohíben algo, pero creo que esperarán. Pues estás, en ese mismo momento, cuando publiqué mi vídeo, lanzaron este anuncio diciendo que iban a prohibir el Time Warp, es decir, la distorsión temporal, como os decía, y que tenían el ojo puesto sobre la inspiración súbita. ¿Qué implica esto? ¿Qué implica que prohíban la distorsión temporal? Pues implica que no va a poder ser jugada de nuevo nunca más en Magica Arena, porque en Standard no era una carta legal, dado que las cartas de Strixhaven, pertenecientes al archivo místico, que son las que tienen este símbolo específico de aquí, solamente eran legales en el formato histórico, eran 63 cartas, digamos, dentro de la colección, pero eran como aparte de la colección, aunque salían en los mismos sobres, y de esas 63 cartas de salida, ya había 7 cartas que estaban prohibidas, que solamente iban a ser legales en los drafts, en el sellado, cuando jugases un mazo cerrado de la colección o un draft de la colección, ¿vale? Para limitado, para ese tipo de cosas. Bueno, pues de esas 56 cartas que nos quedaban, había cartas muy poderosas, ya ha caído la primera, y tranquilos que caerán más. A ver, lo que decía también, tranquilos, no os preocupéis, estarán prohibido, vale, no pasa nada, porque por cada copia que tuvieses en tu colección de esta carta, te van a devolver un comodín, ¿vale? Como la carta es mítica, pues nos devolverán un comodín mítico, así que bueno, tampoco es tan grave, sin embargo, mucha gente, la comunidad en general se ha quejado de la historia de siempre. Sí, sí, me devolvéis 4 comodines, pero me he montado el mazo entero por esta carta, ahora que habéis prohibido la carta, el mazo entero, que es de 60 cartas, ya no vale para nada, ya no tiene sentido, ya no es jugable, ¿no? Devuelve medio mis 60 comodines, dice la gente. Claro, aquí tiene un problema Wizards of the Coast, que es la dueña de Magic, a la hora de hacer este tipo de, digamos, de compensaciones por las prohibiciones. ¿Deberían sobrecompensar? Es decir, en lugar de dar 4 míticas, o sea, dar una mítica, un comodín por cada carta prohibida, dar 2, por ejemplo, en lugar de que recuperemos 4 comodines míticos por esta carta, que recuperemos 8 para compensar, ¿no? Porque es como un daño sin perjuicios. Sí, me devolvéis esto y cómo me compensas las otras 56 cartas del mazo que ahora ya no me sirven, porque mucha gente se hará montar el mazo Yeskai turnos. Bueno, por cierto, por si no sabéis de lo que estamos hablando, vamos aquí a mi sección de mazos, y la Yeskai de turnos la tenía por aquí. De hecho, es lo que os iba a comentar, me han estropeado completamente el vídeo que... Mira, esto está bugueado, pone que tiene 8 copias de poder de Mythics, lo cual, obviamente, es un error. Ah, bueno, es que está taggeado el mazo como si fuese un mazo delimitado, perdonadme que no me había dado cuenta de este hecho, vale. Estaba etiquetado como mazo delimitado de 40 cartas, pero es un mazo histórico de 60 cartas. Supongo que había algún tipo de error en la importación del mazo o algo por el estilo. Entonces, como podéis ver, este mazo era el que iba a jugar en el vídeo de hoy, os lo iba a traer hoy. Y digo, ah, venga, ya tenemos vídeo para hoy. Ayer comentó el torneo, hoy comentamos el mejor mazo del torneo, que presentó 5 copias en el top 8 final del evento, y que fue el dominador, y fue el ganador del evento. Vamos, de hecho, a la final la disputaron 2, Yeskai de turnos, de hecho, ganando Sampardí al final el torneo, ¿no? Y los jugosos premios que van con él. Bueno, es un mazo muy sencillo. De todas maneras, no sé si merece la pena explicarlo. Merece la pena explicar un mazo que han prohibido, porque sin la distorsión temporal, el mazo no vale para nada. La idea del mazo era muy simple. Poner en mesa una ficha de tesoro o una ficha de criatura. Bueno, poner en mesa algún tipo de permanente que sea criatura o artefacto, porque con creatividad indomable, cuando tienes 4 de maná, simplemente con 4 de maná, 3 rojos y un maná cualquiera, haces objetivo a un artefacto o criatura que controles, lo destruyes, y buscas en tu mazo una criatura o artefacto y la pones en juego directamente, ¿vale? Esa es la idea. Entonces, el mazo, los únicos permanentes que lleva son dos velomachos ibéricos. Aquí los tenéis, velomachos sapientium. Es la única criatura que lleva el mazo, el único permanente que lleva el mazo que no sea tierra. Es esta de aquí. Así que siempre que hacías creatividad indomable, ponéis en juego un velomacho ibérico de estos, ¿de acuerdo? El velomacho ibérico es brutal. Ya lo dije cuando salió Strix Heaven, que me parecía de las 3-4 mejores cartas de la colección, sin ninguna duda, y la gente me decía, estás loco, esta carta no es tan buena, cuesta 7. Yo decía, si es que da igual que cueste 7, lo importante es lo que hace, porque si es muy bueno lo que hace, ya la gente se buscará las ideas para ponerlo en juego gratis o ponerlo en juego más fácilmente, ¿no? Por ejemplo, por 4 de maná, te la buscas directamente en el mazo. Bueno, pues como solamente estas dos copias, tienes un 5-5, vuela, vigilancia, que, es decir, entra en juego atacando, ¿vale? Y miras 7 cartas del top y puedes jugar gratis un hechizo de coste 5 o menos. Bueno, de su fuerza, de igual a su fuerza o menos. Ya cuando hice el análisis de Strix Heaven, cuando salió esta colección, dije, me parece una de las mejores cartas. Cuando hice el top 10 de las mejores cartas de la colección, la puse muy arriba y al final, aquí bastante acerté en este sentido con el velomacho ibérico. Quizás también porque me parecía muy gracioso el nombre, pero no, porque la carta me parecía realmente buena. Y también, ojo, otra de las que puse muy, muy arriba y muy top fue Magma Opus. La gente pensaba, ah, cuesta 8, esto es injugable. Sí, Tomaza, es injugable. Pues sí, es muy caro. La gente ya se buscará las ideas para jugarlo más barato. En este caso, Poder de Mythics es la otra carta. Bueno, este mazo tiene bastantes cartas muy prohibibles, ¿vale? O sea, puedes prohibir perfectamente la Inspiración Subita, que es la carta que han dicho que tienen en el punto de mira. Puedes prohibir el Lapsus. Es un counter demasiado bueno para histórico. Ah, no está bueno, lo pone en el top. Sí, pero ha contrarrestado la carta. O sea, es como un Time Walk. O sea, es como un turno extra. Es como un Time Walk. Es como una distorsión temporal, pero por 2 de mana. El rival te juega su hechizo de coste 3, 4, 5, lo que sea. Lo contrarrestas. Sí, se lo pones en el top, pero has ganado un turno entero. Sí, el oponente ha podido robar carta y tal, pero ahí se acabó el turno para él, ¿no? El Lapsus es muy bueno. No es justo decir que es lo mismo que un Time Walk, que un turno extra. Pero en cierto sentido será cerca. Sí, la carta en el top. ¿Y qué? Pues ya ganó un turno entero. Es que un turno entero vale más que devolver la carta al top, que la pueda rejugar el siguiente turno, ¿verdad? Bueno, pues nada, es un mazo, como digo. En el fondo la idea es muy simple. ¿Cómo pones esos artefactos en mesa? Los artefactos en mesa los pones con Dictado Prismari, que pone una ficha de tesoro en mesa. Con Magma Opus, que pone una ficha de tesoro. Además, ni siquiera es un hechizo. O sea, es decir, esto es descartando la carta. No te lo pueden contrarrestar. También, ojo, Tifón de Tiburones, del cual llevamos dos copias. Pon un token, una criatura, 1-1. También le puedes hacer objetivo. O sea, en el tercer turno ciclas Tifón de Tiburones, pones 1-1, robas carta y en el cuarto turno haces creatividad indemable. Bueno, también llevas, por cierto, 4 minas de los enanos, que es otra criatura que pones sin contrarrestable en mesa. De hecho, la tierra entra enderezada, si controlas otras 3 montañas, te pone el token. O sea, en el mismo cuarto turno puedes hacer mina de los enanos, si tienes 3 montañas previamente, y creatividad indemable sobre el token de enano que pones. También el mazo puede ganar, diréis, ah, pero es muy endeble esto, porque gana sin el velomacho. No, gana, o sea, sin el velomacho no puede ganar, quería decir. Sin el velomacho sí puede ganar, porque al final se convierte en una especie de mazo Icet de control, ¿vale? ¿En qué sentido Icet de control? Pues en el sentido de que puedes ganar simplemente ciclando un Tifón de Tiburones muy gordo. Puedes ganar jugando Magma Opus. El Magma Opus hace 4 daños, robas 2 cartas, descartas 1, y pone un token 4-4. O sea, al final pones una criatura bastante grande. Y bueno, realmente serían esas las dos únicas win conditions reales que pone en el mazo. Pero ojo, poder de Mythics con sobrecarga, pagando 8, no es difícil llegar a 8 de maná. No es difícil en un mazo que tiene mucha aceleración como es este. Puedes tirar todos los conjuros instantáneos del cementerio con la sobrecarga. Y entonces a lo mejor lanzas 2 Magma Opus, 2 Tirtosiones temporales, un Dictado a Prismari, una iteración expresiva y 2 Brainstorms. O sea, es decir, el poder de Mythics es una win condition en sí mismo porque te permite rejugar del cementerio estos Magma Opus que tienes en el propio cementerio, distorsiones temporales y todo lo demás. Es un mazo que era más consistente de lo que yo pensaba sinceramente. Yo pensé que era, ya lo dije ayer, pensaba que era otro mazo más. Bueno, por cierto, antes de seguir, os comento, voy a estar ahora mismo en directo en Twitch. Tenéis el enlace debajo del vídeo en la descripción, twitch.tv barra magicblock.tk, jugando Torneo de Histórico. Y voy a estar jugando esta monoblack agro que estuvimos testeando ayer. La estuvimos jugando ayer en directo Best of 3, a lo mejor de 3 partidas, con su banquillo y todo. Ahí lo tenéis. La estuvimos jugando Best of 3, como digo, estaba en platino 3 o por ahí, o platino 4. Estaba en platino 3 o platino 4, no, platino 2 o platino 1. Bueno, estaba por platino. El caso es que nos pusimos a jugar pim pam, pim pam, pim pam, Best of 3 y nos marcamos un 9-1 con el mazo. 9-1, ganamos 9. Además, todas las que ganamos, ganamos 2-0. 2-0, 2-0, 2-0, 2-0, 2-0, 2-0. Una apisonadora del mazo, muy bueno, muy efectivo. Ayer todavía no habían prohibido la carta, ¿vale? Aún había mazos que llevaban distorsión temporal cuando estuvimos jugando, pero ganamos a todos, así que da igual. Y solamente perdimos una ronda y no recuerdo ni contra qué mazo fue. Ay, qué fallo. Podría acordarme, pero no me acuerdo, no me acuerdo contra quién perdimos. Vamos, ganamos 9 rondas seguidas. Seguidas no, pero 9 rondas y solo perdimos una. De 10 ganamos 9, vamos, resumiendo. Y además 2-0 todas las que ganamos. Me pareció una locura de mazo. Súper efectivo. Muy rápido, muy agresivo y bastante, bastante disruptivo con sus 4 confiscar pensamientos y 2 inquisiciones de cocilia. Bueno, pues este mazo es el que voy a estar jugando ahora mismo en cuanto veáis este vídeo al poco tiempo. Estoy en directo a partir, de hecho estoy en directo de domingo a jueves, todas las noches de 10 a 12, horario de España. Y esta noche tenemos torneo en el canal, así que voy a jugar este torneo. El torneo es para los usuarios del canal, ¿vale? Para los espectadores y tal. Y yo también juego. Y yo voy a jugar esta Monoblack Agro que ya digo, ayer me fue muy, muy bien. En el torneo, en el torneo del fin de semana, el Strix Heaven Championship, no tuvo suerte. La verdad es que le fue bastante regular. De hecho, ayer lo comenté incluso. No pensé que fuese un mazo que pudiese tener tan buena salida. Pero mira, al final funcionó. Ah, por cierto, sabéis que... Ya estoy en mítico. Me he echado eso, como digo. Ayer, como hicimos con este mazo, con la Monoblack Agro, estaba en platino. Pero hicimos 9 victorias casi seguidas. Subimos hasta diamante 2 o algo así. No sé cómo lo dejamos. Diamante 3. Diamante 3 puede ser. Diamante 3 alto, diamante 2 bajo, algo por el estilo, ¿vale? Pasamos de platino hasta diamante. Hicimos más o menos de la mitad de platino hasta la mitad de diamante. Porque en Best Top 3, cada victoria suma 2 puntos. Cada victoria de ronda, del conjunto del mejor de 3, ¿vale? Suma 2 puntos. Entonces, subes muy rápido. En Best Top 3 se sube más rápido que en Best Top 1, por si no lo sabíais. Bueno, pues no había visto el puesto. Estoy 834. Ojo, ya estoy bien. Ya estoy enfilando el Top 1. Este mes me planteé el Top 1. El mes pasado quedé Top 70. Por cierto, este Top Final Mítico, bueno, este puesto en el que estoy ahora mismo en Mítico, no lo he conseguido con la Monoblack Agro. La Monoblack Agro la jugué ayer por la noche. Fue muy bien. Y esta tarde he dicho, va, venga, voy a echarme unas partidillas a ver si subo a Mítico con un poquito de suerte. Me quedan como 10 victorias. Tengo que hacer 10 victorias. ¿Qué he hecho? Pues he hecho lo que tiene que hacer uno. Coger elfos. He cogido el mazo de elfos, que es este que tenéis aquí. Me he echado, no sé, habrán sido 12 o 13 partidas. No sé cuántas habrán sido exactamente. Pues de las 12 o 13 he ganado todas excepto una. O sea, a lo mejor he hecho un 12-1 o algo así, más o menos. Y ya lo que me faltaba de diamante, pues ya está Mítico. No había mirado el puesto. Top 800 ya para empezar no está mal. Estamos temprano, 10 de junio. Y al final el mazo de elfos siempre la gran bestia. He esperado a que... Bueno, he esperado al día de hoy. Sin embargo, la prohibición ha sido efectiva hace unos pocos minutos. Concretamente a las 5 de la tarde, hora de España, es cuando la prohibición ha sido efectiva. O sea, empecé a jugar a las 4 y he jugado de 4 a 6, un par de horitas, ¿vale? Más o menos. Pues entre las 4 y las 5 mucha gente estaba jugando todavía el mazo de 10K y turnos con la distorsión temporal. Y ya a partir de las 5 ya entró la prohibición en efecto y ya no me he encontrado más. Pero vamos, ganaba igual. O sea, el mazo de elfos es... El best of one, la locura. O sea, es un grandísimo mazo. Y por cierto, aprovecho para recordaros que ahora está Jumpstart disponible. No lo estáis viendo porque lo estoy tapando. Por 400 gemas o 2000 de oro, ¿de acuerdo? Podéis jugar Jumpstart, que es un formato muy divertido en el cual te dan 2 sobres aleatorios. 2 sobres especiales de 20 cartas. Sobres especiales de Jumpstart tienen una temática concreta. Pues a lo mejor hay un sobre que es de elfos, hay otro sobre que es de trasgos, hay otro sobre que es de ángeles, por hacernos una idea, ¿vale? Entonces, te presentan 3 sobres, te dicen la temática de cada uno de esos 3 sobres y tú eliges uno de los 3. Dices, quiero jugar trasgos, eliges el sobre de trasgos. Quiero jugar ángeles, eliges el sobre de ángeles, lo que tú quieras, ¿no? Y luego te presentan otros 3 sobres, entre los cuales tú eliges la temática que desees. Y bueno, pues con los 2 sobres que has elegido, de 20 cartas cada uno, directamente, sin hacer nada, es súper fácil, es divertido. Juegas tu... juegas un Jumpstart con esas 40 cartas que vienen ya con tierras y con todo. ¿Qué es lo que pasa? Que en Jumpstart hay cartas muy, muy importantes del mazo de elfos que estoy jugando, del mazo de trasgos, y bueno, de otros muchos mazos que se juegan en histórico, hay cartas importantes. O sea, Jumpstart merece la pena por esos 2 motivos. Primero, porque yo creo que es muy divertido, creo que es el formato idóneo para pasarlo bien. Ya lo sacaron el año pasado, Jumpstart el año pasado, y este año lo han vuelto a sacar. Esto es una pena exactamente con las mismas cartas. Yo creo que podrían sacar un Jumpstart cada año. Y tendríamos... yo este año, por ejemplo, pues no he jugado, no creo que vaya a jugar, porque tengo ya todas las cartas. Y sería como jugar por jugar, no me apetece jugar por jugar. Quiero jugar para conseguir cartas o para conseguir algo, si no a mí me desmotiva muchísimo, ¿no? Bueno, puedes jugar, una vez que tienes el mazo hecho, puedes jugar todas las partidas que tú quieras, ¿vale? Pero te dan premios únicamente con la primera victoria, que te dan una rara de Jumpstart, una rara que puede ser mítica, depende de si tienes suerte o no, y con la segunda victoria, pues otra rara más que puede ser mítica. Ya está, dos raras con las dos primeras victorias. Luego puedes jugar otras 400 partidas más si quieres con ese mazo, pero lo más normal sería volver a pagar 400 gemas o 2000 de oro y jugarte otro Jumpstart. Me parece que es un formato chulísimo, me da mucha pena que este año no hayan querido renovarlo. Por ejemplo, Jumpstart 2, que cada año sacasen un Jumpstart para este mes de junio, así dices, va, venga, vamos a sacar algunas cartas nuevas, y además la gente se divierte con nuevas temáticas, con nuevas cartas para histórico, ya sabéis, lo típico. Revitamos cartas antiguas que estaban en el olvido y que a lo mejor traen buenos recuerdos a los viejos como a mí, y ese tipo de cositas, ¿no? Bueno, pues ya estamos ahí. Por cierto, estoy ya clasificado el este, el... Bueno, no sé, pensaba que se iba a ampliar algo. A veces me preguntáis que qué significa eso del porcentaje cuando estás aquí en el rango de mítico. ¿Por qué me pone el 93%? ¿Por qué me pone 753? ¿Por qué me pone 833? Bueno, pues cada mes hay un ladder, una season, una temporada, ¿de acuerdo? La temporada dura un mes completo. Como digo, estamos a día 10, pues faltan justo 20 días para que acabe la temporada de junio. Bueno, pues en mítico, los 1.200 primeros jugadores que queden tanto en construido como en limitado pueden jugar el Mythic Qualifier, ¿vale? El Mythic Qualifier se celebra... En este mes no hay, creo. El mes de... De hecho, es lo que quería comprobar. Creo que no hay clasificatorio ni en junio ni en julio. Creo que el clasificatorio es una vez cada tres meses. Puede que esté equivocado aquí con esto. No estoy 100% seguro porque me llegó un correo y creo que ponía que era para agosto. Bueno, en cualquier caso. Cuando sea, cada mes o cada dos meses o cada tres meses. No estoy seguro a mí, perdóname porque es que soy un poco desastre con esto, pero es que quería comentar un poco la idea. Sí, es cada tres meses hay un clasificatorio. Lo estoy mirando en la web, creo. Si no me equivoco, es cada tres meses hay un clasificatorio de Mythic Championship o Pro Tour o como lo queráis llamar. El pasado fin de semana tuvimos el Strixhaven Championship. Hace tres meses tuvimos el Caldain Championship. Y luego el siguiente championship será en... De hecho, tengo aquí la fecha. Tengo aquí la fecha. Si la encuentro. Ay, si la acabo de ver. La acabo de ver. No estoy 100% seguro. Creo que es en septiembre. Sí. Tendremos el de Dungeons & Dragons, ¿no? El Dungeons & Dragons Championship. No sé cómo lo van a llamar. No me acuerdo, no sé. ¿Qué más da? Bueno, pues los top 1200 de estos durante esos tres meses pueden jugar el clasificatorio. Al final hay miles de jugadores clasificados. Si el clasificatorio es un torneo de dos días, súper complicado. Pero si te clasificas, si haces muy buen resultado los dos días, creo que tienes que hacer 7-2 o 6-2 los dos días para clasificarte. Juegas ese Strixhaven Championship, ese Pro Tour o Mythic Championship, como lo queráis llamar. Porque es que la no... Digo como lo queráis llamar porque la denominación de esos tipos de torneos profesionales que hacen uno cada tres meses, cada vez que se dan una nueva colección lo hacen, le han cambiado el nombre en los dos últimos años varias veces. Entonces ya no sé ni cómo llamarlos. No lo saben ni ellos, yo creo. Bueno, pues eso, te clasificas y ahí sí que hay torneos... O sea, en ese torneo sí que hay premios muy grandes. Hablamos de cientos de miles de dólares en premios. Aunque prometieron millones, al final se ha quedado mucho menos. Bueno, no encuentro la fecha exacta, pero os hacéis una idea, ¿no? Cuando estás fuera del top 1.200, creo que te aparece hasta el top 1.300, 1.400, algo así. Te puede poner aquí el rango 1.300, 1.400, pero llega un momento en el que empiezan a aparecer porcentajes. Ese porcentaje, por ejemplo, si es 98%, te indica que estás al 98% de cerca de alcanzar el numerito aquí. Top 1.300, 1.400, 1.200, etcétera, etcétera, ¿vale? Si estás en el 97%, estás más lejos. 96, más lejos. 93, 92, 91, mucho más lejos, ¿no? Pero no os preocupéis mucho por eso porque realmente con muy poquitas victorias puedes pegar saltos muy grandes en el ranking. Yo estoy aquí top 800. A lo mejor juego ahora, gano 4 partidas y me pongo top 100. Esto es el sistema de ranking que tienen. Lo vengo criticando mucho últimamente porque es una locura, es una chapuza. De hecho, es una chapuza y el mes pasado hubo gente... Bueno, hubo una persona que lanzó un artículo en el cual analizaba el funcionamiento interno de este ranking. Se supone que es un sistema Glico. Un sistema Glico es un sistema de puntuaciones, ¿vale? Pues como el MMR o sistemas de puntuaciones de ese estilo de rankings internos que son al final rankings que usan algunos deportes, como por ejemplo el ajedrez o el tenis. Tienen rankings de este estilo, ¿no? Bueno, pues el ranking de Magic se supone que es un sistema Glico. Glico 2, dicen, que tiene unos parámetros concretos y unas fórmulas conocidas, ¿vale? Son públicas y son conocidas. Dicen que es un Glico 2 modificado. Nunca sabemos qué modificaciones exactas han hecho al sistema. Pero ya digo, el mes pasado hubo una persona que hizo un análisis en profundidad de cómo funcionaba el ranking y descubrió cosas muy turbias del funcionamiento. Y además, no hace falta que alguien venga a llegar en el jugo miles de partidas para hacer ese análisis, para ver las subidas, las bajadas, cómo afectaba el win rate, cómo afectaba el tiempo de espera, cómo afectaban mil factores al ranking. Y vino a decir que no funcionaba exactamente como la propia Wizards of the Coast nos decía que esto iba a funcionar, el sistema Glico 2. Y lo que os digo, a lo mejor estás, eso, top 800, ganas 4 y subes al top 100. Y viceversa, a lo mejor eres el top 100. Esto, ojo, esto es mundial. No son servidores de Europa, servidor de Asia, servidor de América, tal, no, no, no. Es un ranking mundial. Yo ahora mismo estoy el top 800 del mundo. Puedes estar el top 50 del mundo, perder 4 partidas y salir del ranking. Irte al 1500, cosas así, o sea, tiene unos saltos absurdos. Y el último día la cosa se acentúa más, porque el último día de ranking mucha gente está jugando a tope para entrar en Mítico, mucha gente está jugando a tope para entrar en el top 1200 y clasificarse, ¿no? Aquí necesitan hacer algún cambio. También estaría bien que fuese menos opaco el sistema. Es decir, que tuvieses más información del puesto en el que estás o de los puntos que tienes o de cuánto vas a ganar o perder si obtienes una derrota o una victoria. Ya digo, no es necesario, o sea, hay muchos juegos que no te dan esa información de una forma clara, pero alguna información se agradecería, al menos alguna, ¿no? Y bueno, pues nada más, no me quiero enrollar más con este vídeo. Ya sabéis, estoy ahora mismo en directo en twitch.tv barra magicblock.tk Tenéis el enlace debajo del vídeo en la descripción. Vamos a jugar un torneo de histórico, al mejor de tres partidas, best of three, que es como se suelen jugar los torneos competitivos. Voy a jugar con la monoblack agro. Creo que, bueno, después de las partidas de ayer, me parece que es un mazo súper fiable. Y bueno, nada más, me han chafado el vídeo de hoy, que quería jugar de Skyturners. En cualquier caso, espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Gracias!